Que nadie me da nada, el cariño que perdí Solo con tu amor me hace sufrir Que nadie me da nada, el cariño que perdí Que nadie me da nada, el cariño que perdí Porque solo me niebla a ti, yo solo dije Este amor me hace sufrir y me lastima ¿Y quién será de mí? Y yo solo pensaba en ti Me recuerdo sin querer a la vida de ti Que nadie me da nada, el cariño que perdí Sin tu amor, porque nadie me da nada, el cariño que perdí Que nadie me da nada, el cariño que perdí Solo con tu amor me hace sufrir ¡Sanita! Carmencita no se queda atrás tampoco ¡Adle con el baile! ¡Viva! 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 ¡Viva!